Buenas tardes compañeros del Centro Regional de Panamá Oeste, hoy nos encontramos con la profesora Arisela Díaz que nos va a expresar sus expectativas sobre el entrante congreso, el segundo congreso universitario de Panamá Oeste. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Sí, mire, el día lunes 12 de octubre vamos a inaugurar el segundo congreso universitario de Panamá Oeste y que este año por primera vez sería el primer congreso estudiantil de Panamá Oeste. Hemos este año querido integrar a los estudiantes de una manera más activa creando espacios para que ellos también puedan exponer sus trabajos de investigación. La inauguración será el día lunes a las 2 de la tarde en el Salón Bernichaz que queda arriba del global panel. Nuestro congreso este año se llama Integración Científica, Académica y Tecnológica para el Desarrollo Humano Sostenible y nuestros ejes temáticos están centrados en lo que es la educación, la innovación y la tecnología. Tenemos invitados importantes que nos van a hablar de diversos temas. El martes en la mañana vamos a estar trabajando con invitados que nos van a hablar de la vida empresarial y también simultáneamente unos trabajos de estudiantes que se refieren a que son estudiantes de la mayoría en geografía regional y que han trabajado en los diferentes esquemas de desastres naturales que hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.